Además de las elecciones en esa categoría, en la categoría de diputados, después de haber superado una interna realmente compleja, con muchos candidatos fuertes, se impuso en aquella interna y le ganó también nada menos que al gobernador Omar Perotti el pasado domingo 10 de septiembre. Bueno, y la tenemos para conversar. Clara, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Juan Jimena, un gusto saludarlos y por intermedio de ustedes a todo venado. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Hemos hablado varias veces en la campaña. Estuviste mucho en Venado Tuerto. Fue una de las ciudades que seguramente más veces visitaste, ¿no? O esta región. La verdad que sí. Bueno, tengo que decirte que he visitado toda la provincia porque pude dar varias vueltas, pero especialmente Venado Tuerto tenemos allí grandes amigos y compañeros militantes. Es una ciudad a la que quiero mucho y fui varias veces. Fue una apuesta grande y recuerdo que en el comienzo de la campaña, allá para las PASO, allá por el mes de mayo o antes incluso, hablabas de este objetivo de decir voy a ser quien le gane al gobernador Perotti en las urnas, ¿no? Bueno, lo conseguiste, lo consiguieron con todo el equipo. La verdad que sí. Estamos realmente conformes porque sabíamos claramente, primero, que Maximiliano Cullaro iba a ganar, iba a arrasar. De hecho, mis felicitaciones, por supuesto, al intendente de Venado, a Leo Charela, que ha sido histórico en su éxito electoral. Pero bueno, sabíamos, volviendo a lo que decía, que Maximiliano Cullaro iba a ser gobernador y que lo peor que le podía pasar era que desde la Cámara de Diputados o Diputadas hubiera palos en la rueda para su gestión. Por eso yo estaba segura que le podía ganar a Perotti. Había sido la diputada que puso en escena la cuestión muy mala de su gestión y quise expresamente encabezar la lista. Así que ahora vamos a tener una Cámara de Diputados afín, también un Senado que ha dado vuelta muchos departamentos. Y permítanme decirlo, vamos a tener una Cámara con, si no me equivoco, tres diputados o diputadas de Venado. Rosana Velati, que ya lo es, Leo Calaianov, actual concejal, y Sofía Galnares, actual secretaria dentro del gabinete de Leo Charela. Así que Venado, súper representado. Así es. Bueno, y ya vamos a hablar de lo que viene, a partir de diciembre, del nuevo escenario, pero antes de diciembre hay una transición, y va a haber mucha atención a lo que pase especialmente en la cuestión legislativa, por ejemplo con este envío de pliegos por parte del gobernador para el Poder Judicial. Bueno, el gobernador electo ya le pidió a Perotti que los retire, no porque se ponga en duda la capacidad ni idoneidad de los postulantes, ni la necesidad o requerimiento, pero es lógico que un gobernador ya electo quiera tener su política de persecución penal y judicial organizada, porque estamos votando quienes van a ejercer su rol en los próximos años, y la verdad que Perotti en estos casi cuatro años había mandado poquísimos pliegos. Entonces este apuro último, pero bueno, ojalá podamos tener una transición ordenada, es lo que Santa Fe se merece. Bien. ¿Confías que sea así? Digo, ¿hubo alguna respuesta hasta ahora ante este pedido? Bueno, sé que ha habido conversaciones, no tengo yo en lo personal la respuesta todavía. Bien. Decíamos, hay un escenario distinto a partir de diciembre, con este frente ampliado, unidos, que tendrá que gobernar ahora, ¿no? Se armó la estrategia electoral, se pudo conformar el espacio. Bueno, ahora viene la instancia de gobernar, digo, entre espacios que a veces han estado en posicionamientos distintos, un desafío grande se viene por delante. Vos sabés que tengo mucha confianza, Juan, porque, mira, conversando con varios colegas me decían, unidos tiene un aire de frente progresista, y creo que sí que hay algunas buenas prácticas que pudimos poner en marcha de consenso entre distintos partidos, porque no te creas que siempre pensamos lo mismo tampoco, y sin embargo, cuando quienes lideramos los espacios tenemos esa vocación de generosidad, de encuentro de un objetivo común, de dejar de lado las cuestiones, en fin, no tan importantes en pos de la solución de la gente, el encuentro viene y el punto de acuerdo llega. Así que no me cabe duda que va a ser así. Además, todo el tiempo que nos tomamos, vos recordarás tantas notas previas, donde era el frente de frentes, todavía no tenía nombres, si entrábamos o no. Bueno, en realidad fueron útiles para encontrar esos puntos de acuerdo y para tener una base, una plataforma, que es la que ahora nos va a guiar. Por supuesto que con la impronta de Maxi Pujaro, que es quien ganó, pero bajo una serie de acuerdos que son sólidos. Me imagino que cada partido estará ahora en esta instancia disputando su espacio de protagonismo, se habla de que habría un ministerio para el socialismo, digo, pero ya de por sí, seguramente esto se va a terminar concretando, digo, pero ya el partido seguramente en tu persona va a tener la presidencia también de la Cámara de Diputados, entiendo que eso también estará avanzado en ese acuerdo. Bueno, siempre ha ocurrido, es práctica de la Cámara que tiene cabeza, la bancada ganadora, la presida, pero por supuesto voy a estar alerta a lo que voten mis colegas, espero que voten muy bien. Y sí, es una transición en la cual cada partido está brindando y poniendo sobre la mesa sus mejores hombres y mujeres, sus experiencias de gestión. Hay tanto trabajo hecho en los mejores años de nuestros gobiernos. Y lo bueno es que, bueno, todos los socialistas hemos seguido siempre juntos, siempre trabajando, aún no en los cargos, bueno, porque no fuimos gobierno, pero hubo siempre una conexión de no perder el hilo a la realidad de la provincia y a los programas transformadores que estoy segura vamos a poder poner en marcha. Se habla de salud, digo, ¿no? Para el socialismo sería un ministerio, digamos, los rumores periodísticos que vienen de Rosario, de Santa Fe, hablan de un ministerio que tendría lógica, digo, ¿no? La salud ha sido una bandera. Tengo que decir con una mano al corazón, todavía no hay nada de esto. Por supuesto que el área de salud es un área donde tenemos gente de muchísima experiencia y ha sido uno de los puntos de gobierno más caros al socialismo, caros en el sentido de queridos, ¿no? También porque hemos invertido mucho, cosa que no ocurrió este tiempo. Y la verdad que sentimos que la gente está necesitando el cuidado de la salud pública, esto de estar en emergencia pediátrica, de que haya hospitales que han sido como el de Venado, una realmente, no quiero decir un lujo porque la salud nunca es un lujo, es un derecho, pero que ha sido construido con tantísimo cuidado, innovación, tecnología, y que hoy uno lo ve con dificultades. Bueno, hay mucho por hacer, sí. Por supuesto que hay temas que son muchas veces decisión del gobernador, digo, que tendría que impulsarlos en su debido tiempo. Pero aparece un escenario con la mayoría oficialista en las dos cámaras, por primera vez, por lo menos para un gobierno no peronista, y con algunos temas pendientes como la reforma constitucional. Imagino que va a ser un tema que en algún momento va a aparecer en escena, si es que va a ser el momento de debatirlo. Sí, mira, fíjate que Maximiliano Cullaro ha hablado de este tema y dijo, miren, yo como gobernador tengo una prioridad que es la gestión y son las urgencias, la inseguridad, la educación, la salud, el apoyo a la producción, digo, hay cosas que necesariamente y por su propia responsabilidad tiene que focalizar. Ahora dijo, si en las cámaras hay acuerdo, bueno, por supuesto podrán avanzar. No creo que sea ya, en de inmediato, porque me parece muy bien consolidar una base de firmeza en estos puntos que hoy por hoy no están bien y la gente nos necesita con todo puesto en eso. Pero yo con una mano de corazón te digo, tener una constitución, ser la única provincia que no la cambió después de la reforma nacional, que no contemple las autonomías, que esté votada hace 60 años, que tenga privilegios para los legisladores, digo, hay muchas cosas por mirar en esa constitución que pueden ser interesantes, sí, de tratar. Clara, por último, hablaste del tema seguridad, bueno, lamentablemente en los últimos días en Rosario parece que se pasó un límite más, digo, ¿no? Porque siempre aparece un caso nuevo que vuelve a desafiar la capacidad de sorpresa, digo, cuando ya parece que en Santa Fe no nos sorprende nada, bueno, lo que pasó el otro día también, digo, es un caso más que se suma y de esos emblemáticos, creo. Mirá, acribillar a tiros a un policía y hacerlo en la puerta de la agencia de investigación criminal no tiene nombre, digo, demuestra la impunidad del delito, la fortaleza que tienen ante un gobierno de brazos caídos, lo lamentamos enormemente, porque cada día que pasa, cada día que pierde el gobierno provincial en tener un plan con autoridad, el delito se despliega más y más, o sea que vamos a encontrar una provincia muy estancada, pero muchos pasos más atrás de donde la dejamos. Y en esos pasos más atrás está la cantidad de homicidios, fundamentalmente en Rosario, que vive el año más trágico, más sangriento de su historia, y en fortalecimiento del delito. Hoy tenemos un delito cada vez más violento y cada vez con más poderío económico en esa organización compleja, en esa trama, en esa red con la cual se mueven. Así que, sí, es de los temas urgentes a tratar, yo estoy segura que Puyaro el 11 de diciembre a las 7 de la mañana está trabajando en su plan, por supuesto. Ahora sí, la última. La cuestión nacional, ¿te preocupa mucho o cómo lo estás viendo? Sí, la verdad que me preocupa porque veo un país con inestabilidad, en algunos puntos con falta de seriedad en la política, no me gusta, digo, estamos en una campaña donde, en fin, siento que las necesidades de la gente no están siendo tratadas, como digo, a mí me gusta la palabra seriedad porque creo que es una característica que la política tiene que recobrar. Así que, bueno, veremos más cerquita de la fecha cómo esto se encamina. Clara, muchas gracias, felicitaciones una vez más. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, y nuevamente las felicitaciones a Leo Charela, a todo el equipo de Venado, por supuesto a Lisandro Enrico, que también sacó una cantidad enorme de votos, quiere decir que honran la política y han hecho las cosas muy bien. Y creo que, volviendo a lo nacional, el país nos está mirando, a ver si podemos hacer algo distinto, que es dialogar, dialogar entre los partidos y encontrar soluciones para la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Clara García, diputada provincial, reelecta, como anticipábamos.